¡Venga! 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 ¡No, esa es tu lupa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Ca 가자! ¡Ca c'est de la gourmandAD! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la tabla higiena! ¡Gracias por la polución de los eos, de la tierra y del sol! Si hay que usar el uniforme para el núcleo, es difícil. ¡Gracias por la tabla higiena! ¡Venga! 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 ¡Ay ay ay! ¡Gracias por la tabla higiena! ¡Gracias por la barra! ¡Estoy en la policía! ¡Gracias por la tabla higiena! ¡Ya perdí la ASN! ¡Bora por la tabla! ¡Gracias por la tabla higiena! Los accionarios están en el tránsito. ¡Bien les bancos! Un piezo sobre el corón. Gracias.